Bien, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en este nuevo Zoom de Provincial Curico Unido porque en esta oportunidad y en esta jornada de día martes tenemos a Gabriel Harden, juvenil, 20 años y ya es parte del plantel Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, te invito a que vayamos a conversar, pasemos a conversar ahora de las preguntas que enviaron durante la mañana los medios de comunicación locales respecto a varios temas que ellos te quieren preguntar. Vamos con Pepe Arcos con su pregunta del medio desde la banca. ¿Cómo te has sentido, pregunta él, en tus primeros partidos con la camiseta de titular? ¿Y cómo ha sido el apoyo del resto de los delanteros que tienen mayor experiencia? Bueno, me he sentido bastante cómodo. El equipo y el cuerpo técnico me ha dado la confianza suficiente para yo poder rendir de la forma de la cual la estoy haciendo. Y eso yo creo que es bastante importante. Además, los más experimentados no dejan de darme indicaciones o ayudarme y guiarme para poder rendir mejor dentro de la cancha. Pregunta de Jorge Rojas desde la banca. Sin duda, hoy eres una alternativa, dice él, Real para el Arcamón, puesto que hace un tiempo vienes siendo considerado y también has entrado de titular en los últimos encuentros. ¿Actualmente cómo te sientes en el equipo y qué papel crees que debes jugar para aportar justamente al plantel? Como lo dije delante, me siento bastante cómodo y con la confianza suficiente para poder hacer lo que estoy haciendo en estos momentos. Y mi papel más que nada, yo creo que es bueno aportar a medida que el equipo lo necesite. Sé que arriba igual nos falta gol y genera más ocasiones y lo he estado haciendo de la mejor manera posible. Claudio Palma de Radio Portales y MD Sport pregunta. Desde que estás alternando la titularidad en el equipo, ¿sientes que con lo demostrado hasta ahora puedes ser una pieza fija en el esquema que plantea el técnico Nicolás Larcamón? Todo es de momento y siento que he venido haciendo las cosas bien. Me he estado preparando bien física y psicológicamente. Y espero que todo eso esté dando su fruto más adelante y las fechas que vienen. Dani Díaz de Glorioso Tablón. ¿Cómo has vivido, pregunta él, este proceso de ser parte del primer equipo? ¿Y qué consejos le podías dar a los que vienen detrás tuyos para poder llegar a ser profesionales? Primero que todo, nunca bajar los brazos. Es una carrera muy sacrificada, se dejan bastantes cosas de lado. Y para mí siempre fue un sueño llegar a ser jugador profesional. Sé que no estoy consolidado en esto. Y las ganas son las que nunca tienen que faltar. Bien, Rodrigo Jara de Radio Portales también pregunta ¿Cómo te has sentido en los últimos partidos? Arrancando de titular y haciendo un buen papel. ¿Crees que puedas consolidarte en la formación titular? Sí, como he venido trabajando siento que estoy a la altura y al ponerme la camiseta siento que lo he estado haciendo bastante bien. El equipo me respalda bastante y eso me ha... Se nos cortó un poquito el internet parece, pero esa es tu respuesta, ¿no? Sí, creo, no sé si se escucha todo. Al final no, pero bueno, también tiene que ver un poco que son similares las preguntas a las otras que ya has respondido. Vamos con la de Héctor Figueroa de Prensa Maule. Gabriel, en esta etapa del primer equipo, ¿qué o cuáles han sido los consejos que has recibido de tus pares, los delanteros, para tu crecimiento? ¿Y cuál ha sido tu jugador que te ha apoyado más en este momento de ser el delantero juricano en los últimos partidos? Bueno, escucho los consejos y sugerencias de todos mis compañeros. Lo que más me dicen es que esté tranquilo y que haga lo que sé hacer, que no me vuelva loco ni quiera hacer cosas de más. Y bueno, los que siempre están ahí conmigo y me aconsejan bastante debido a su experiencia. Viruta, Pepe Rojas también, El Cachi, Gerson Opasso, son jugadores que me han aconsejado bastante. Juan Valde Benito, pregunta de Primera Fuente Noticias. Te hemos visto en buenas actuaciones en los últimos partidos que has tenido la oportunidad de sumar minutos. ¿Qué se siente para ti poder vestir la camiseta de Virroja? Y además, ¿cuáles son tus pretensiones en el club? Bueno, vestir la camiseta es el sueño que tuve de chico cuando iba al estadio. Y podría ser un sueño hecho realidad, por así decirlo. Y bueno, primero que todo quiero consolidarme al club y ver lo que sigue más adelante. Pero paso a paso. Daniel Núñez, de Glorioso Tablón. ¿Cómo piensas que deben afrontar el partido antepalestino? ¿Y cómo has visto el juego del equipo en estos últimos partidos? En especial en ataque. Siento que venimos haciendo las cosas bastante bien. Hemos trabajado todos los partidos de buena manera. Y estamos con la convicción suficiente y sabemos que se nos van a empezar a dar los resultados. Marcelo Navarro, de Frecuencia Deportiva. Gabriel dice, tu juego que estás produciendo en este Curicó es muy similar a los movimientos que realizaba Mauro Quiroga como central de ataque. Al parecer, ¿se aprendió bastante de Mauro? Pregunta Marcelo. Sí, por supuesto, de todos los referentes de área que han pasado por Curicó y he aprendido algo. Y bueno, también es lo que me pide el técnico y el equipo. Más que nada que sea un referente de área y que estire el largo del equipo para así generarle más espacio a los demás. Ignacio Aguilera, de Frecuencia Deportiva. ¿Te sientes con la total confianza del técnico dado que tus actuaciones han sido muy buenas? ¿Cuánto influye esa confianza en tu desempeño dentro del campo de juego? Bueno, la confianza en un jugador yo creo que es súper importante y me siento así con toda la confianza del técnico. Me ha dado la oportunidad y creo que la he sabido aprovechar de buena manera. Sebastián Ormazábal, de BL Noticias Radio. Dentro de poco, la Sub-23 de Chile realizaron una gira por Europa. ¿Se siente en condiciones de estar en la nómina? Sí, por supuesto. Siento que estoy haciendo las cosas bien. Si bien he jugado pocos minutos, creo que no vendría mal una nómina a la selección. Ignacio Ortiz, última pregunta de Frecuencia Deportiva. Gabriel, ¿te acomodas como un 9 de área y te gusta engancharte más con los mediocampistas y venir desde atrás sin jugar de espaldas a los defensores? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Al tiro. Esta pregunta es de Ignacio Ortiz. ¿Te acomodas como un 9 de área y te gusta engancharte más con los mediocampistas, pregunta él, y venir desde atrás sin jugar de espaldas a los defensores? Sí, me acomodo bastante. Uno siempre tiene que estar de frente a la cancha. Y bueno, al ser el hombre que está más arriba, generalmente me toca jugar más de espaldas, pero si es posible estar de frente, me acomodo más. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y bueno, se viene un nuevo partido para este sábado. ¿De qué forma te has preparado, junto con el plantel también, a propósito de los pocos vías que quedan para enfrentar el partido local aquí en el Estado de La Granja? Sí, bueno, estamos convencidos de que como venimos haciendo las cosas, se nos van a dar los resultados y esperamos que este fin de semana no sea la excepción. Venimos trabajando bien y estamos seguros de que así será. ¿Tu mensaje a los hinchas que van a tener que escuchar por radio o verlo por televisión? A los hinchas, primero que todo agradecerles a ellos por todo el apoyo que me han dado en este proceso y que nunca dejen de danetar como lo han hecho, siempre están ahí a pesar de... Bueno, de esta... Bien, Gabriel, muchas gracias por estar respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación. Suerte en todo lo que viene y has hecho un buen trabajo hasta el momento, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Que te vaya bien, chao. Chao.